...de la experiencia de una persona haciendo arte, la experiencia de una persona diseñando un producto y eso es como lo que nos queremos enfocar y por eso lo invitamos hoy a ustedes para que sientan la experiencia de la transformación del lugar de trabajo en estos modelos que tenemos acá. Entonces yo les voy a contar acá un poquito una historia de por qué estamos llegando a este nivel de desarrollos tecnológicos y cómo lo estamos haciendo, la idea es como que nos familiaricemos, ponemos en contexto y luego pasamos a experimentar esa transformación. Entonces como ustedes saben Intel se rige por la ley de Moore, nosotros tenemos un compromiso con la industria de estar desarrollando nuevos y nuevos procesos de tecnología, los que utilizan las tecnologías en las empresas ya no son los mismos que hace un par de años, y ahí está nuestra generación millennials que son los que están entrando, es la base de empleados que tenemos ahora. Entonces un millennial se considera una persona de menos de 35 años, unos años más y unos años menos. En Latinoamérica el 60% de las personas que se conectan a internet tienen menos de 35 años. Entonces esa es la base de empleados que ya está conectado. Entonces cuando uno llega a la empresa tiene que darle a ellos ese tema de conectividad, cómo los mantengo conectados, cómo hago que no se me aburren y se me hagan de la empresa. Entonces sacamos esta gráfica de unos estudios que se hicieron, donde antes el empleado llegaba a las 8 de la mañana, en el caso de mi papá, llegaba a las 8 de la mañana a la oficina, trabajaba todo el día, 6 de la tarde, eso sí, apagaba, bueno en esa época no apagaba el computador, cerraba el libro, cerraba lo que fuera y se iba para la casa. Bueno, es como está, adelante. Hoy en el transporte, lo que sea, llega a la oficina, llega a visitar clientes, entra, sale de la oficina, nunca siempre se mantiene en la oficina conectada y va cambiando de algo personal a algo laboral. Entonces uno a las 10 de la mañana, revisa un ratico Facebook o llama a la esposa, cómo están los hijos, y uno se va yendo de temas laborales a temas personales. Eso es bueno y es malo, porque podemos perder productividad, pero donde está la parte buena es que tenemos al empleado en picos de oficinas súper concentrados, igual por la noche están llegando a la casa y si le estamos dando las herramientas para que se conecten a los sistemas, adelantan algo de trabajo. Entonces tienen un balance de vida y trabajo. Bueno, hay un balance de vida y trabajo. ¿Listo? Entonces teniendo eso en mente, ustedes pues vieron los anuncios que hicimos este año, salió la sexta generación de procesadores para empresa, el consumo salió a final del año, para empresa salió a principios de este año, y ya con los fabricantes los estamos trayendo, con Dell, HP, Lero, con todos los estamos trayendo para que estén disponibles en el mercado corporativo. Hay cuatro temas que hay que hablar cuando se habla de sexta generación. Sexta generación es mejora en gráficos, mejora en duración de batería, como consume menos energía, entonces dura más la batería. La nueva forma en que interactuamos, entonces viene con más características touch, nuevos formatos, que dos en uno, que detachable, que no tener tantos cables para conectarme. Y la última es el tema de multitasking. Tenemos tecnologías que nos permiten hacer rápido su chido entre tareas, y cuando estamos hablando de estos millennials, estos millennials están un momentico en Facebook, después haciendo una orden de compra o lo que tenga que hacer, y están cambiando entre tareas, entonces es mucho más eficiente la tecnología que le estamos poniendo en sexta generación para empresas. ¿Cómo se puede identificar con algo que sé? ¿Con algo que tengo? ¿O algo que soy? Pues algo que sé, muy fácil. Contraseña. Contraseña, sí. Sí, entonces uno puede meter la contraseña. ¿Algo que soy? Entonces yo soy mi huella dactilar, de conocimiento facial, entonces ahí le metemos cámaras de tercera dimensión, lectores de huella, ¿sí? Y algo que tengo es... La llave. El llave o el celular. El celular. Se hace el protocolo de, ah, bueno, entonces llegó mi usuario, si es el celular de él, ponga el dedito. Ah, sí, o ponga la cara. Y ese tipo de innovación, entonces, si yo soy un banco, quiero tener las tres, o si soy alguien que no tengo mucha información confidencial, puedo tener solo una. Entonces este te permite hasta tres factores de autenticación. Maletín con tres, cuatro, cinco cables. El cargador, conversor HDMI, conversor AVGA, cargador del iPhone, el de USB para el headset. O sea, uno se llena de cables y eso pues es incómodo. Uno se le queda el cablecito y uno se pone madre, no, pues préstame su máquina, yo presento de ahí, es la última máquina con todos los puertos y la cosa, si no tengo el cablecito, no. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando tecnologías, ustedes se acuerdan que desde segunda, tercera generación empezamos a hablar del wireless display, empezamos a crear protocolos de cómo empezamos a proyectar video inalámbrico para ahorrarnos el cablecito, ¿sí? Luego empezamos con, ahora tenemos, lo van a experimentar, desde, salió al final de cuarta generación, empezó a ponerse en quinta generación el wireless docking. Wireless docking es, ustedes, las estaciones de trabajo, antes uno llegaba, enganchaba la máquina, ¿sí? Y eso me conectaba ya a todos los periféricos. Ahora queremos hacer que ya no sea esa parte mecánica, que entre la máquina, la encajo y la van a experimentar acá en, en, en esta generación. Cuando pasamos a esta generación ya va a ser inalámbrico, eso es un protocolo, así como salió el Wi-Fi, ahora tenemos el Wi-Fi, wireless gigabit, esto es transferencia a alta velocidad de datos que nos va a permitir transmitir video, datos, conectar todos los periféricos sin necesidad de enganchar mecánicamente la, la, la máquina. Y en la que viene, lo que queremos empezar ya a masificar, estamos trabajando con todo un ecosistema, es la carga inalámbrica, que uno ya llegue al lugar de trabajo, en vez de ir a buscar el cargador, uno pone la máquina encima del escritorio y eso ya tiene, el escritorio ya viene con inducción electromagnética y el chasis de las, de las PCs empiece a traerlo, entonces ya no tengo que buscar el cargador.